Granja Vicola Torres es una empresa familiar fundada por mis padres en el año 1987. Actualmente nuestro equipo está formado por un grupo de personas dedicadas a garantizar la máxima calidad de nuestro producto estrella, el pollo potablava del Prat, una insignia de nuestro municipio. Hablar de esta raza es hablar de un pollo como el de antes. Es un pollo que se alimenta con un 65% como mínimo de cereales, que está criado al aire libre y que tiene un ciclo de vida como mínimo de 5 meses. Además, está garantizado por el sello de la IGP de la Unión Europea. La peculiaridad de la raza Prat son sus patas azul pizarra y un sabor fuerte e intenso, pero de textura suave y melosa, muy apreciada en cocina, tanto por restauradores como por particulares. Nuestro objetivo es acercar nuestro pollo a la mesa de todos durante todo el año. Por eso hemos creado una línea de elaborados de potablava y una página web donde podrás encontrar y pedir a domicilio todos nuestros productos.